Recuerda que en la descripción están los links que te llevo a mi Instagram, a mi Twitch y a mi Discord. Y a su vez suscríbete a mi canal para no perderte más videos. ¡Muchas gracias! ¡Ojo! Un challenge para mí. Vamos a probarlo. Vale, esto está retante. Esto está bueno. Esto sí está buena. Quiero ver si mis expectativas... Ah, vale, vale, vale. No se puede quitar el camino. Vale, pues bueno. Ok, esto me sale de golpe. Ah, vale. Bueno, tampoco es tanto. O sea, bueno, me lo pasaré de una. Y qué bien que has usado esta canción. Qué bien que has usado esta canción. Porque esta canción es buenísima. Para, 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 para. Lo malo es que tiene copyright. Lo malo es que tiene copyright. Vale, pues GG. That's gonna analyze flow. Pam, pam, pam. Ah, eso era con timing. Y acabo de presenciar el número de la mala suerte de Guitar Hero Skies. Pues bueno. A mí no me lo voy a pasar. Vale, pues bueno. Qué es lo chulo el nivel. Ese es lo chulo el nivel. All in that flow. Ahí está, GG. Buenísimo. Este me gusta. De dar in 1008. Porque es que, bueno, es corto. Es cortito. Y bueno, yo le daré. Mi 100% GG. Gracias. Por. El. Nivel. Te quedó. Chulo. Ahí está. Y lo escribí mal. El peor comentario de la historia. Ahí está. GG, gracias por el nivel. Te quedó chulo. Literal estuve cuatro meses tarde. Pero, bueno. Me ha costado tres intentos. Pero me ha gustado. Sí. Lo dicho. Me ha gustado. Me ha gustado. Te quedó chulo. 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 ¡Gracias!